ah y no te regreses en el mismo sitio estás dando vuelta a cinco metros míos y para el otro lado y cinco metros más largo para acá para la puerta hacia la puerta ahí mismo ahí mismo la tu vuelta hay parado Y ya está. Gracias por ver el video.